A raíz del paso de Fiona por el país, el gobierno dominicano dispuso importaciones a tasa cero de más de 60 productos para evitar inflación y escasez. Modesto Reyes, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, recordó que en el 2022 la presente administración hizo importaciones por más de 5 mil millones de pesos. Esto nos lleva a nosotros a pensar que realmente no hay planificación en el Ministerio de Agricultura. Ahora, aquí se consume alrededor de 260 millones de huevos al mes. En el mes de diciembre es natural que se incremente el consumo porque hay el doble sueldo, eso incrementa la capacidad adquisitiva de la población. Y generalmente el Estado, el gobierno debe prever que hay una mayor demanda de productos agropecuarios en el mes de diciembre. Modesto Reyes criticó que el gobierno haya prohibido la exportación de huevos en detrimento de los productores y comerciantes dominicanos. Entonces, ¿cómo tú vas a responder con una medida inusual, nunca vista, que tú vas a prohibir las exportaciones? Porque si en algún momento se intentó hacer, generó inconvenientes bastante fuertes. Entonces, en este momento yo creo que fue una medida totalmente desacertada. Fuerza del pueblo inmediatamente salió en apoyo a los productores porque apoyar la producción nacional es apoyar la generación de empleo en la República Dominicana. Modesto Reyes, alto dirigente de la fuerza del pueblo, precisó que los precios de los combustibles no han bajado, pese a que han estado disminuyendo los mercados internacionales. Modesto Reyes, alto dirigente de la fuerza del pueblo, precisamente,